Tres de la tarde, 58 Minutos en Caracas. Una información que se acaba de conocer. El Ministerio Público, la Fiscalía Venezolana, ha informado sobre el supuesto suicidio del concejal Fernando Albán. Pertenece al Partido Político Primero Justicia. Esta organización que encabezan, entre otros dirigentes, Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial, Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. El fiscal general de Venezuela, designado por la constituyente madurista, ha informado que este político habría decidido quitarse la vida lanzándose desde una ventana de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Debemos recordar, el viernes pasado, Primero Justicia había informado, había denunciado sobre lo que ellos calificaban de secuestro de este dirigente político, concejal Fernando Albán. Vamos a ir a Caracas con Oliver Fernández, nuestro periodista en la capital venezolana. Oliver, ¿qué está pasando? ¿Qué se conoce de esta situación? Luego de que el fiscal Tarek William Saab informara sobre esta noticia, que por supuesto sorprende, toda vez que se encontraba, al parecer resguardado, por la Policía de Investigaciones de Venezuela. Oliver. Muy buenas tardes, Carlos. Un placer saludarte desde Caracas. Es así, hace pocos minutos lo anunciaba el fiscal, designado por la constituyente Tarek William Saab, de este presunto suicidio de Fernando Albán, concejal que vale recordar el pasado viernes, cuando llegó de la Organización de Naciones Unidas, luego de la cumbre, fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiketía. Luego estuvo desaparecido por casi 24 horas y fue este domingo cuando lo presentaron ante los tribunales competentes. Sin embargo, hace pocos minutos Tarek William Saab ha asegurado que supuestamente en el momento que lo estaban interrogando en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, en el piso 10, presuntamente pidió permiso para ir al baño y en ese momento supuestamente decidió lanzarse por la ventana y bueno, ocurrió este presunto suicidio que por supuesto ha traído como consecuencia ya la especulación por parte de los ciudadanos que no se explican cómo se pudo haber suicidado este concejal estando justamente al resguardo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Ha habido muchas denuncias durante todo lo que fue el fin de semana sobre la desaparición de este concejal que vale destacar ya estaba siendo implicado con este presunto magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, Carlos, esta noticia acaba de ocurrir, acaba de suceder este lamentable hecho y por supuesto que nosotros vamos a estar muy pendientes para llevarles lo que serán las reacciones y tratar de llegar también hasta el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Ya están rodando a través de las redes sociales algunas fotos donde están unas ambulancias y también algunos ciudadanos allí apostados viendo qué es lo que ocurre con este suceso lamentable que ya vale destacar, Carlos, es la segunda persona que muere estando en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Recordemos que también hace ya más de un año, hace aproximadamente año y medio también, el denominado aviador también se suicidó presuntamente dentro de una de las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, en este caso en la cárcel del Helicoide, que también queda muy cerca también de Plaza Venezuela, donde ocurrió el hecho el día de hoy, Carlos. Muchísimas gracias, Oliver. Habrá actividades tanto en la sede del SEBIN, han dicho los dirigentes de Primero Justicia que hasta allá se van a trasladar y habrán conferencias de prensa de los distintos partidos políticos. El último tuit de Primero Justicia dice urgente exigimos información de Fernando Albán. ¿Qué fue lo que ocurrió? Exigimos su traslado inmediato al Palacio de Justicia donde iba a ser la audiencia, pero se dice que cuando pidió permiso para ir al baño aún estaba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela.